Cuando esperas algo de un amigo y no te responde como tú pensabas, ¿será que nos decepciona o más bien nosotros mismos nos caemos de lo más alto de nuestras propias expectativas? Hola, primero que nada quiero darles las gracias por estar aquí nuevamente. Quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les avise cuando tengan nuevos videos y que le den like por favor a los videos y si les gustan, los comparten por favor. Dejen sus comentarios también, a lo mejor algún tema que podamos platicar, tratar y con todo gusto los tomaremos en cuenta. Bienvenidos al sillón de pensar de Lizorosco. Hoy me surgió esta duda porque estaba leyendo un libro, otra vez, por segunda vez lo leo, El perfecto cerebro imperfecto del doctor Eduardo Calixto. Y me preguntaba, justamente eso, si nosotros nos caemos de nuestras propias expectativas al esperar algo muy grande de algún amigo o amiga, esperar una reacción, esperar algo, que bueno, cualquier cosa que ustedes esperen de un amigo o una amiga y no ocurre, entonces nosotros nos caemos de nuestras propias expectativas o más bien de verdad nos desilusiona. Para esto hay que entender un poquito el peso de la amistad en el cerebro. ¿Qué sucede cuando tienes un amigo? ¿Cómo funciona tu cerebro? Obviamente todo el capítulo lo explica, yo solamente les voy a leer algunas pequeñas líneas y al final vamos a tener una pequeña reflexión. Por ejemplo, aquí el doctor Calixto dice, Una verdadera amistad logra una dimensión química en nuestro cerebro para conectar neuronas, desarrollar circuitos de memoria y aprendizaje que permiten recuerdos permanentes, momentos de placer que son la esencia de momentos nostálgicos. Es decir, que lo vivido con un amigo, todas esas cosas bellas, todos esos recuerdos padres que ustedes tienen con un amigo, donde disfrutan, donde la pasan súper bien, todo eso se queda en tu cerebro y obviamente te sirven los momentos de nostalgia, te sirve para recordar, te sirve para estar contento. Porque un verdadero amigo influye en la vida, claro. Acá también nos dice el doctor Eduardo, Cuidar una amistad a medida que envejecemos beneficia la salud mental y física. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un amigo. Tener el apoyo de amistades disminuye la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Las buenas amistades fomentan el bienestar físico y psicológico de una persona. Las buenas amistades, las que te hacen vivir momentos buenos, con los que compartes esos recuerdos, con los que tienes entretenimiento, con los que puedes tener aventuras. Los verdaderos amigos son para toda la vida. Se quedan en los recuerdos más fuertes del hipocampo, del hipocampo cerebral. Nos conviene entender que algo tan simple como una verdadera amistad puede cambiar la historia de algunas complicaciones en enfermedades. Y aquí algo importante que leí, que me gustó muchísimo, los grandes amigos siempre van a estar de nuestro lado. Es como los memes esos que salen que si tú vas yo te acompaño, deténme mi bolsa porque obviamente no para hacer maldades, sino para estar ahí, para hacer la compañía, para hacer el apoyo. Pero también tenemos que ser realistas en una cosa. Todos somos personas. Los amigos también son personas. A veces se nos olvida. Queremos darles como ese toque mágico. Ay, es mi amigo, tiene que hacer esto, tiene que actuar así, tiene que tenerlo. Yo creo que tenemos que ser bastante honestos con nosotros mismos para poder revisar qué tipo de amigo en primer lugar somos nosotros y qué tipo de amigo tenemos. Y entonces poder ser realistas con esas bases para saber si podríamos esperar cierta cosa. Pero la desilusión no vale. Si uno se desilusiona porque alguien no hizo algo, entonces eso nada más nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos falibles. Al final del día nos podemos equivocar. O todos tenemos nuestros propios intereses. También es válido que una persona que se dice tu amiga, que es tu amiga, también tenga sus propios intereses que cuidar. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que nos caemos de nuestras propias expectativas. Si somos honestos, tenemos que revisarnos primero a nosotros mismos qué somos capaces de hacer. Y también darnos cuenta qué tanto le hemos dado a una amistad. Yo creo que en la medida que podamos ver qué tanto le hemos dado a una amistad, también podríamos medir qué tanto podríamos esperar de esa amistad. Al final del día, es decisión de nosotros quedarnos o irnos con esos amigos, quedarnos o seguir adelante. Y no necesariamente quiere decir, si uno deja una amistad atrás, que lo que ya se vivió sea malo o sea negativo. Puede uno tener muy buenos recuerdos. Yo tengo muy buenos recuerdos de amistades que tuve que desafortunadamente terminaron. Las circunstancias pueden ser muchas porque al final del día, vuelvo a repetir, cada uno tenemos nuestros intereses. Creo que a lo largo de nuestra vida, en nuestras diferentes etapas, vivimos obviamente cosas distintas conforme a nuestra edad. Y conforme a nuestra edad, también tenemos a las amistades que en ese momento se prestan para estar con nosotros. Pero si una amistad no dura para siempre, el recuerdo tal vez sí. Creo que siempre hay que ser de verdaderos amigos de nuestros amigos. No nada más cuando los tenemos cerca. Tengo amistades a las que no veo desde hace muchísimo tiempo y sin embargo puedo platicar con ellas, mandarles mensajes, decirnos cosas confidenciales. Y no necesariamente tenemos que estar ni siquiera en la misma ciudad o ni siquiera estando en la misma ciudad podemos no vernos en mucho tiempo. Pero sabemos que estamos ahí. Y sin embargo existen amistades que te dicen que van a ser para toda la vida y en la primera de cambio, con un cambio, ya no están ahí. sin juzgar. Creo que también hay que aprender a cerrar ciclos. Hay que aprender que esa caída de nuestras propias expectativas no tiene por qué ser tan dura. En conclusión, yo creo que los amigos son muy importantes, pero también creo que todos somos seres humanos valiosos. Todos tenemos nuestros intereses y puntos de vista distintos. Si al final del día tú no fuiste buen amigo de tu amigo, no esperes un buen resultado. Si al final del día yo fui buena amiga tuya, yo esperaré lo mismo de tu parte. Ser amigo implica también muchos valores. La honestidad, la solidaridad, el acompañamiento. Entonces, si en algún momento se te olvida que esa parte la tienes que cultivar como amigo, yo creo que es buen momento para que lo pienses. Porque existen los cuates con los que te sales y cotorreas o con los que te sales y te... Existen los cuates con los que te sales y te vas de fiesta. Pero yo creo que existen también los amigos que te pueden decir, oye, tranquilo, oye, aquí estoy. ¿Qué tan amigos somos nosotros? Somos verdaderos amigos de nuestros amigos. Ellos también tienen expectativas de nosotros. ¿Las cumplimos? ¿Tú cumples las expectativas de tus amigos? Porque más allá de preguntarnos si los demás cumplen las nuestras, nosotros qué tan buenos amigos somos. Yo creo que es un buen momento de reflexión. ¿Qué tan buen amigo eres de tu amigo? Y la próxima vez no te caigas de tus propias expectativas porque también alguien más se va a caer de las suyas que tiene parte. Nos vemos en otra ocasión en este sillón de pensar. ¡Gracias!